Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta tarde antes de comenzar con nuestro tema que vamos a hablar como bien dijo nuestro anciano, vamos a hablar de Nabucodonosor, vamos a tener una palabra de oración ahí donde se encuentren, inclinen sus rostros y acompáñenme en una palabra de oración. Vamos a orar. Durante este mensaje nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien dijimos, vamos a hablar acerca de Nabucodonosor. Ustedes saben que el libro de Daniel es un libro escrito para el tiempo del fin. Es una especie de código guardado allí, una cápsula en el tiempo que el Señor dejó guardada para que al llegar el tiempo final, obviamente cuando nos encontremos en el tiempo en el que estamos viviendo, este libro se abriese y fuese una luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, una especie de guía de cómo sobrevivir en la peor época de la historia que es la época de Babilonia. El Señor tomó a esa nación, Babilonia, como un ejemplo, como un símbolo, como un tipo acerca de lo que iba a ocurrir al final del tiempo, acerca de una civilización que iba a ser muy semejante a Babilonia y se le llama obviamente en el libro Apocalipsis Babilonia. La Babilonia del tiempo de hoy, obviamente es el antitipo, es el cumplimiento de aquella profecía expresada en lo que ocurrió realmente en Babilonia en el pasado. La Babilonia de hoy, la civilización de hoy, y créanme que yo entiendo Babilonia muy diferente a como muchos pastores adventistas y muchos intérpretes de la Biblia creen, muchos de ellos aplican solamente a Babilonia a lo que ha hecho el gobierno papal a través de la historia. Yo creo que Babilonia va mucho más, yo creo que Babilonia es la civilización y yo considero que el papado y juntamente con todas las iglesias falsas y todos los falsos profetas y todas las filosofías y las religiones que se encuentran en este planeta forman parte del paquete de lo que es Babilonia. Para mí Babilonia es la confusión que existe en el tiempo del fin, es la civilización que va a estar en pie cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora hablemos un poquito acerca de Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor y qué papel juega en el libro de Daniel? Si se encuentra en el libro de Daniel, yo entiendo, y eso es algo que quiero que quede bien claro en sus cabezas, es si Nabucodonosor está en el libro de Daniel y se cuenta la historia de Nabucodonosor es porque tiene una función, hay un cumplimiento de lo que ocurrió con Nabucodonosor en el tiempo del fin. Hay un consejo allí y yo creo que allí no solamente está un consejo, está una promesa y está una advertencia para todos aquellos que como Nabucodonosor tienen alguna especie de poder, tienen alguna especie de primacía sobre el planeta Tierra. El capítulo 4, obviamente se pueden sacar muchos consejos de ese capítulo, pero el principal es una advertencia que se le hace a todos los gobernantes del planeta Tierra. El capítulo 4 del libro de Daniel es un mensaje específico para todos aquellos que tienen gobierno sobre, no sé, toda tribu, nación, tribu, lengua y pueblo de este planeta. Estas personas tienen que leer o saber lo que ocurrió con el reino Nabucodonosor en sus propias palabras, donde él habla acerca de su experiencia y deben tomarlo como un ejemplo de lo que puede ocurrirles. Algo que tienen que entender todos los gobernantes de este planeta es que no importa lo que hagan, sus reinos van a desaparecer. No importa el esfuerzo que estén haciendo todos los presidentes, no importa cuán poderoso o cuán débil sea su país, estos reinos van a desaparecer, los reinos de la Tierra no van a permanecer más allá. Cuando el Dios del cielo venga y establezca su reino, todos los reinos de este planeta van a desaparecer. No va a haber más ninguno de los nombres que les damos a los países de este planeta, van a desaparecer. Y con ellos también va a desaparecer el poder de estos poderosos que tienen hoy en día ascendencia sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. No importa lo que hagan, no importa que si tienen por ahí ejércitos guardados para el tiempo en el que venga la gran batalla, el tiempo del fin. No importa si de alguna manera se están haciendo una especie de coalición para enfrentarse como se presenta la batalla de Armagedón al final del tiempo. El Dios del cielo va a triunfar y va a establecer un reino que nunca jamás se va a corromper. Y para los gobernantes de la Tierra, de acuerdo a la historia del capítulo 4, le digo a Daniel, sería mucho mejor que entendieran cuál es el propósito divino y que estuviesen más dispuestos a cooperar con el propósito de Dios que a enfrentarse a él. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Nabucodonosor. De acuerdo a las mismas palabras del rey Nabucodonosor, las mismas palabras de él o las mismas palabras del ángel, ¿Por qué quedó esto expresado en el libro de Daniel? ¿Cuál es la razón por la cual esta historia que les voy a contar está en el libro de Daniel? Bueno, Daniel 4.17 nos dice exactamente cuál es la razón. Dice ahí, para que conozcan los vivientes, estamos hablando de todos los seres humanos, que el Altísimo gobierna. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que a fin de cuentas, el que está al control de todos los gobiernos de la Tierra no es otro, nada más y nada menos que el Dios del cielo. Para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A veces pensamos que los grandes hombres son aquellos que llegan al poder, pero de acuerdo a lo que está diciendo el Señor, el Señor se lo da a quien él quiere y muchas veces los que llegan al poder son los más bajos de los hombres. Interesante. Bueno, veamos, entremos en detalle acerca de lo que nos enseña el libro de Daniel, capítulo 4. De paso, queridos hermanos, ¿quién escribió el capítulo 4 del libro de Daniel? Lo escribió el mismo rey Nabucodonosor. Qué glorioso es pensar que una persona tan famosa y una persona con tanto poder en la Tierra haya escrito un capítulo del libro de la Biblia. Y el capítulo 4 del libro de Daniel es un capítulo escrito por el rey Nabucodonosor. Yo no sé si él lo hizo con su mano, yo creo que no. Yo creo que más bien él lo dictó y algunos escribanos escribieron todo lo que él dijo a su boca. Pero podemos saber que él es el autor intelectual, el autor intelectual del capítulo 4 del libro de Daniel. Otra cosa que podemos saber es que al fin de todo lo que ocurrió en la experiencia del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor se va a salvar. Ahora, ¿cuál será la apariencia del rey Nabucodonosor? No sabemos, pero existen por allí algunas estatuas que nos hacen saber más o menos cómo era su manera de vestir. Sabemos que tenía barba, sabemos que se la dejaba crecer largamente, sabemos que usaba un gorro que tenía unos cuernos así en la parte de arriba. Todo eso lo sabemos. Sabemos que tenía el pelo una especie de rizos en la parte de abajo. Eso lo sabemos porque hay varias representaciones de Nabucodonosor que han encontrado algunos de los arqueólogos. Y a fin de cuentas sabemos que Nabucodonosor se arrepiente y Nabucodonosor va a estar en el cielo. Ahora, ¿quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor II fue el hijo mayor y sucesor del reino de Babilonia de Nabopolazar. Nabopolazar fue, o el que se considera, el padre de la civilización en Babilonia, que liberó a Babilonia de la opresión de Nínive o de su dependencia que tenían con Asiria y dejó a Nínive en ruinas. Así que Nabucodonosor fue prácticamente el que toma el reino de Babilonia una vez que Babilonia ya había o comenzó a ser el principal gobierno. Estamos hablando de que Nabucodonosor es, en realidad, el primer rey con todo el poder sobre el planeta Tierra. Porque Nabopolazar tuvo un periodo en el que él dependía, obviamente, de Asiria. Asiria se había acrecentado en poder y había llegado a ser la nación más poderosa. Antes que Babilonia lo fuera, tenemos dos naciones poderosas en la Tierra. Primero tenemos Egipto y después de Egipto. Recordemos que Egipto llegó a ser poderoso por José. José le interpretó el sueño a Faraón y eso hizo que Faraón tuviese una gran ventaja, sobre todo los reyes de la Tierra, en cuanto a la hambruna que habría de venir de siete años. Y esto hizo que Egipto se convirtiera en la nación más poderosa de la Tierra. Egipto permaneció siendo la nación más poderosa de la Tierra por muchos años. Después de eso surgió un contendiente, estamos hablando del reino de Asiria. Asiria comenzó a gobernar la época de Sargón. Sargón dominó prácticamente el planeta Tierra. Y después de él llegó Sem-Nakerib. En la Biblia aparece Sem-Nakerib varias veces. Mencionado, o bueno, por lo menos sabemos lo que ocurrió durante la época de Sem-Nakerib. Sem-Nakerib es una persona famosa. Ahora, ¿qué tiene que ver con Nabucodonosor? Bueno, cuando el reino de Sem-Nakerib gobernaba, Nabucodonosor era aparentemente un joven. Era el candidato a seguir en el reino de su padre Nabopolazar. Y todo lo que les voy a contar, Nabucodonosor lo sabía. Todo esto Nabucodonosor lo supo. Es el trasfondo que nos lleva al capítulo 4 del libro de Daniel. Sem-Nakerib había gobernado, había dominado todo el planeta. Había conquistado obviamente todas las naciones que estaban a su alrededor. Dentro de ellas estaba también Babilonia. Sem-Nakerib también tenía dominio sobre Egipto, que era el reino del sur. Y estamos hablando que Sem-Nakerib era prácticamente el rey de toda la tierra. Sem-Nakerib en los años entre el 722 y el 712, Sem-Nakerib destruyó el reino del norte de Israel. El que se encontraba en Samaria, el reino del norte, Israel, desapareció. Solamente quedó Judá y Sem-Nakerib comenzó a oprimir al reino de Judá. Gobernado por un rey muy famoso en la Biblia. Estamos hablando del rey Ezequías. Comenzó a oprimirlo tanto así que el rey Ezequías se vio obligado a darle tributo. Tomó las cosas que se encontraban en el templo, todo lo que tenía valor. Platos, vasos de plata y cosas que se encontraban allí. Y las dio, vamos a decir, en donativo al rey Sem-Nakerib mostrándole su misión a su poder. Pero Sem-Nakerib no estaba completamente de acuerdo. Él quería derrocar al rey, él quería entrar en Jerusalén, él quería ser el gobernante de toda esa tierra. Y recordamos que le envió, obviamente, a uno de sus generales que se puso abajo de esa muralla. Y comenzó a gritar a los que se encontraban en la puerta, amenazándoles acerca de lo que habría de ocurrir con ellos. Sem-Nakerib dijo que iba a venir y que iba a conquistar Jerusalén, que iba a quitar el reinado, obviamente, en Ezequías. Y que iba a convertir, obviamente, a la nación de Israel en otro de sus súbditos. Una vez más, el pueblo de Dios aparecía, que iba a ser destruido por un poderoso enemigo, como era Sem-Nakerib. Fue en ese momento que el rey Ezequías se fue al templo y comenzó a orar delante del Señor. El Señor le mandó, entonces, al rey a un profeta. En este caso, le mandó al profeta Isaías. El profeta Isaías le habló al rey Ezequías acerca de que no tuviese miedo, que Dios iba a intervenir, que Dios lo iba a salvar. Incluso le dio las profecías por escrito. Tanto así que el rey Ezequías llevó esos pergaminos y los puso delante del Señor ahí en el santuario. Se arrodilló y le pidió al Señor que actuara en su favor. Esa noche ocurrió algo maravilloso. Sabemos que el ángel del Señor vino al campamento de los asirios que tenían cercado al pueblo de Israel. Y en Segunda de Reyes, capítulo 19, 35, nos dice lo que ocurrió en aquella noche increíble. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil soldados. Estamos hablando de uno de los ángeles que en la Biblia se les conoce con el nombre de Pecda. El nombre que se aparece es la especie de, es el ángel más poderoso que puede encontrarse en el ejército del cielo. Vamos a decirle la versión ninja de los ángeles. El Señor mandó a un ángel, uno de esos ángeles mató solo a 185 mil soldados asirios en una noche en ese campamento. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Semnaquerib, rey de Asiria, se fue, volvió a Nínive donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Zarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Y huyeron a tierra de Ararat y reinó en sus lugares Arjadón, su hijo. Esta fue obviamente la oportunidad para los enemigos de Asiria para tomar el poder. El ejército de Semnaquerib quedó destruido en una noche por haber amenazado al pueblo de Dios, haber amenazado a Israel. Obviamente esta noticia no se quedó allí. Esta noticia salió por toda la faz de la tierra. Hubo gente que habló acerca de lo que había ocurrido. Cómo es que el ejército más poderoso del planeta tierra había sido destruido en una sola noche. No había muerto ningún soldado de Israel. Todo había ocurrido en un campamento fuera de la ciudad de Jerusalén. Estas noticias llegaron obviamente hasta Babilonia. Babilonia era el siguiente contendiente en poder. Esto no fue ahora problema para Nabopolazar para conquistar obviamente a Siria. Destruyó a Nínive y Babilonia surgió como el nuevo imperio mundial. Así que aquí entra en la historia obviamente Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía lo que había ocurrido. Él sabía que no habían sido ellos los que habían derrotado a Siria. Sabía que a Siria había sido derrotado de alguna manera maravillosa. Sabía que algo tenía que ver Jerusalén. Sabía que algo tenía que ver el Dios de Israel. Sabía que el enemigo más poderoso que existía en el planeta tierra. A Siria había sido destruido por una especie de ángel. Alguna especie de algún ser espiritual había venido. Y de alguna manera esto quedó registrado en la mente de Nabucodonosor. Cuando Nabopolazar murió obviamente Nabucodonosor ascendió al trono. En ese tiempo obviamente ya Nabucodonosor comenzó entonces a tener luchas por el poder. El único enemigo que quedaba por vencer para los babilonios era Egipto que se encontraba obviamente al sur. Ahora con el problema de Israel. Israel se encontraba entre los dos. Obviamente Babilonia estaba al norte. Y tenía que pasar por Israel para ir hacia el sur donde se encontraba Egipto. Y ahí es donde se encontraba el tipo de problemas que tenemos entre nosotros. Sabemos que Necao había matado a Josías en el camino cuando se había dirigido hacia el norte. Cuando se encontraba obviamente Babilonia. Y todo ese tipo de cosas ya habían ocurrido. Egipto y Babilonia pasando por Israel. Nabucodonosor sabía lo que había ocurrido en el pasado. Estas historias no eran nuevas. Durante el mismo gobierno del rey Ezequías ocurrió una cosa todavía más maravillosa. Que la destrucción del ejército de los asirios en una noche de 185 mil asirios. Nos dice la Biblia que el rey Ezequías se enfermó. Se enfermó de gravedad. Tenía por allí una llaga. Se había caído y esa llaga se había infectado. Estaba a punto de morir. El Señor le mandó entonces al profeta Isaías. Para decirle que se preparara porque él iba a morir. Ahora el Señor le da obviamente la oportunidad al rey Ezequías de estar de acuerdo con su decisión. Ya que Ezequías le había servido fielmente. Sin embargo Ezequías no estaba de acuerdo con el Señor en esta ocasión. Ezequías no quería morir. Aún cuando el Señor le dijo prepárate para morir. Él no estaba de acuerdo. Se volteó contra la pared y comenzó a medio renegar contra Dios. Empezó a decirle Señor yo que he hecho todo esto por ti. Yo que me he sacrificado. Yo que he quemado los baales. Yo que he destruido. Yo que te he servido. Y entonces el Señor le dijo al profeta Isaías. Regrésate y dile que no lo voy a matar. Le voy a dar todavía. Le voy a ampliar su vida a otros 15 años. Así que regrésate y dile que va a vivir más. Así que el profeta Isaías regresa con el rey Ezequías. Y le dice que Dios no lo va a matar. Que le va a ampliar la vida. Otros 14, 15 años va a vivir más. Así que Ezequías no cree todavía lo que le dice. Le dice bueno dame una prueba. Dice bueno que prueba quieres que el Señor te dé. Y el rey ve entonces el reloj de sol que se encontraba por ahí. Y dice bueno una cosa muy sencilla sería que se adelantara 15 grados el sol. Pero una cosa más maravillosa es que se regrese. Y bajo el pedido del rey Dios hace un milagro. Y el día retrocede en el tiempo. El sol retrocede de alguna manera maravillosa la sombra. Retrocede y quiero que entiendas que este no fue un acontecimiento solamente en el patio de Ezequías. Este es un acontecimiento mundial. El sol retrocedió o la tierra dejó de girar. Yo no sé exactamente qué ocurrió. Pero de alguna manera el sol se retrocedió delante de los ojos de todos los que se encontraban allí en Israel. Y no solamente de ellos sino del planeta tierra. Quiero que entiendan que el principal enemigo de Dios siempre ha sido el sol. Los adoradores de los ídolos en la tierra siempre han sido adoradores del sol de una u otra manera. Hasta el día de hoy la gente adora el Sunday en el Sunday que es el día del sol. Bueno de alguna manera la gente pudo entender que el sol había retrocedido. Recordemos que los babilonios eran conocidos obviamente por ser astrólogos, por conocer todo esto. Y por supuesto que se dieron cuenta lo que había ocurrido con el sol. Había un faltante de tiempo. Algo había ocurrido con el tiempo. Algo maravilloso había ocurrido. Y una vez más al estar investigando se dieron cuenta que este milagro ¿dónde había ocurrido? Pues en Jerusalén una vez más. Y ya tenemos dos. Tenemos la muerte del poderoso ejército de Semnaquerí. De alguna manera extraordinaria. Fueron destruidos. Y ahora tenemos el retroceso del reloj. El retroceso del tiempo. La forma en la que el sol se detuvo. No solamente se detuvo sino que regresó de alguna u otra manera. O la tierra dejó de girar de alguna u otra manera. No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que esto extrañó a todos estos grandes filósofos. Y estudiosos y astrólogos que se encontraban allá en Babilonia. Tanto así que mandaron a un grupo de sus científicos a consultar. Porque esto era extraordinario. Todo lo que estaba ocurriendo. La muerte de los 185 mil soldados. Y ahora la curación milagrosa del rey. Y no solamente la curación milagrosa del rey. Sino que el sol había retrocedido. Ellos querían saber exactamente qué estaba pasando. Y mandaron a estos emisarios para con el rey Ezequías. Y nosotros conocemos la historia. El rey Ezequías en vez de hablarles acerca de su Dios. Y decirles que había sido el ángel de Dios el que habían matado a los 185 mil asirios en esa noche. Y en vez de hablarles de la poderosa intervención del Dios todo poderoso del cielo. Y en vez de hablarles de cómo Dios había sanado milagrosamente su enfermedad. Habiéndose colocado esa masa de higos en su huyaga. No solamente no les habló de eso. Tampoco les habló acerca de cómo Dios había hecho que el sol regresara. Sino que lo que hizo fue abrir las puertas de sus tesoros y mostrarles los grandes tesoros que había ganado. Obviamente la destrucción del ejército de los asirios le había dado la oportunidad de ir y recuperar gran parte de los tesoros. Que el rey de Asiria tenía juntamente con ese ejército. Y ahora Ezequías viene y les muestra y les presume a estos hombres acerca de su grandeza. Conocemos lo que realmente ocurrió. El rey había cometido un error. Ahora Isaías regresó el profeta y le dijo al rey Ezequías que esto iba a terminar por traer una vez más a Babilonia. Pero esta vez Babilonia no iba a venir en plan de paz. Iba solamente de conquista. Porque el mensaje que iban a llevar iba a ser el mensaje de grandes tesoros y de oro. Y de una gran fortuna que se encontraba en Jerusalén. No iban a llevar un mensaje de un Dios todo poderoso. Hay una lección aquí que tenemos que entender, querido hermano. ¿Cuál es el mayor tesoro de la iglesia adventista? ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? No es las universidades que tenemos. No es los hospitales. No son los 18, 19 millones de personas. No es que estemos presentes en casi todos los países de la tierra. Hay representación adventista. No es que tengamos grandes difusoras. No es que tengamos grandes acontecimientos. No. Ninguna de esas cosas es el tesoro. El tesoro de la iglesia debe ser Cristo Jesús. Debe ser Dios. Ese debe ser el gran tesoro de la iglesia. Y si la iglesia debe presumir algo. Que sea el amor que Jesús tiene por este movimiento. Y nada más. Y la manera maravillosa en que la mano de Dios ha guiado a este movimiento. Si nos hemos de engreír de alguna cosa que sea de Cristo. Ahora. No cometamos el error de pensar. Que esto nos va a liberar de la aflicción que está por venir. En medio de Babilonia donde estamos tú y yo. Lo cierto es que Babilonia vino. Y vino a destruir Jerusalén. Vino por todos sus tesoros que el rey le había mostrado. En vez de mostrarle su mayor tesoro que era el Dios del cielo. El resultado obviamente fue la caída de Jerusalén. Pero algo importante. Quiero que quede bien marcado entre ustedes. El rey Nabucodonosor se había enterado. Que había un profeta de Dios en Jerusalén. Recuerden que el rey sabía lo de la muerte de los 185 mil asirios. Un ángel maravilloso de ese Dios del cielo. Recuerden que el rey Nabucodonosor sabía lo del sol. Y sabía que Dios había curado al rey. Todo eso lo sabía. Y sabía que había grandes tesoros en Jerusalén. Pero también sabía que había un profeta. Nabucodonosor sabía que Jeremías era un profeta en Jerusalén. Y sabía que Jeremías había estado hablando de su favor. Que Jeremías le había pedido al rey de Jerusalén que se rindiera. Sabía que Dios le había dicho a través de Jeremías que abriera las puertas al rey. Que no le resistiera. Que le permitiera entrar. Que Babilonia no podía ser resistido. Que tenían que dejarse perder. Vamos a decirlo así. Por Babilonia. Eso lo sabía. Ahora nadie le hizo caso a Jeremías. Lo pusieron en el cepo. Lo metieron en un pozo. Finalmente de alguna manera maravillosa. Dios salva a Jeremías después de todo el desastre que se encuentra. Tanto así que el rey Nabucodonosor cuando toma Jerusalén. Le perdona la vida a Jeremías. Y no solamente le perdona la vida. Sino que lo deja a Jeremías ahí en Jerusalén. Se va con todo el grupo de personas. Después de que destruyó el templo. Se lleva a todos los judíos. Ahora hacia Babilonia. Pero ahí en Babilonia deja a Jeremías y a un grupo de personas. Finalmente ese grupo de personas se fueron a Egipto. Y se llevaron con ellos también a Jeremías. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que el rey Nabucodonosor comenzó a reinar con gran poder. Y dentro del grupo que él se llevó. Dentro de las primeras traslaciones que se llevó. Se llevó a un grupo de cuatro jóvenes muy importantes. Obviamente más jóvenes. Pero hay cuatro jóvenes allí que resaltan. Estamos hablando de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Que más adelante el mismo rey les cambió el nombre por Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que el rey Nabucodonosor les puso a estos cuatro muchachos. Estos cuatro muchachos vienen a ser muy importantes en la historia de Nabucodonosor. Porque debido a estos cuatro muchachos. Debido a su testimonio. Y debido a la manera en la que ellos se mantuvieron de parte de la justicia. Aunque se desplomaran los cielos. El rey Nabucodonosor llegó a ser un hijo de Dios. Y el rey Nabucodonosor va a estar en el cielo. Así que estos cuatro muchachos de alguna u otra manera. Se ganaron la estrella más grande del planeta Tierra. Y vamos a hablar un poquito acerca de la historia de estos cuatro muchachos. ¿Qué fue lo que hizo que estos cuatro muchachos fueran en Babilonia. Una luz tan tan esplandeciente o resplandeciente. Como para ganarse a la persona más poderosa del planeta. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Bueno la Biblia nos dice que propusieron en su corazón. No contaminarse con ninguna de las cosas que había en Babilonia. Este tipo de propuesta en el corazón. Este tipo de decisión que ellos tomaron. De vivir una vida consagrada. Una vida en la que no se contaminaran con nada. Lo que se iban a encontrar en Babilonia. Hizo que estos cuatro muchachos pudiesen ser utilizados por Dios. De una manera maravillosa. Queridos hermanos. No es la inteligencia humana. No es el poder humano. El Señor puede usar a niños. Como estos cuatro jovencitos. Los puede usar de una manera maravillosa. Si tan solo hay alguna persona que tiene la misma disposición. Que estos cuatro muchachos. De no contaminarse. Y de permitir que Dios los use de una u otra manera. Dios está. Él necesita personas que estén dispuestas a ser utilizadas. Como fueron estos cuatro muchachos. Cuando fueron llevados a Babilonia. Conocemos la historia. Y aquí empieza la historia de Nabucodonosor. Él los puso con una dieta específica. A estos muchachos. Los más inteligentes que se encontraban de las cortes de diferentes naciones. Todas las naciones conquistadas por Nabucodonosor. Tomó jóvenes inteligentes. Tomados de la corte. Niños que de alguna manera pertenecían al grupo de príncipes. O acomodados de las naciones. Y los llevaba a su corte. Para obviamente no solamente cambiarlos. Sino educarlos y poder utilizarlos de alguna u otra manera en su gobierno. No solamente para conocerlos. Sino también conocer sus civilizaciones. Sus debilidades. De alguna manera. Tener un grupo de personas del cual alimentar a sus sabios astrólogos y adivinos. Que él tenía en su reino como consejeros. A estos cuatro muchachos los llevó. Obviamente a una especie de escuela. Y quiero que entiendas que la educación tenía que ver con astrología. Tenía que ver con sus dioses. Todo ese tipo de cosas. No solamente los tomó y los sacó de su casa. Sino que los llevó al palacio. Los expuso a todas las tentaciones que se encontraban en Babilonia. Los puso nombres paganos. Los dedicó a dioses paganos. Y estos jóvenes se vieron no solamente expuestos a esto. Sino que también encontraron con un problema. Encontraron con que la comida que era ofrecida en ese lugar. Para empezar era comida ofrecida a los ídolos. Y dentro de las comidas que se encontraban allí. Había comidas que ellos no podían comer. Porque eran judíos. No era kosher la comida. Era otro tipo de comida. Había cerdo. Había conejo. Y había otras cosas que ellos no podían comer. Obviamente sangre dentro de la carne. Y cosas así que nosotros sabemos que Dios había prohibido específicamente su santa palabra. Ahora no me voy a meter aquí en asuntos de salud. Pero estos muchachos tomaron la determinación de no contaminarse. Y esta es la primera ocasión en la que el rey Nabucodonosor se encuentra con estos cuatro muchachos que habían tomado una determinación. Su determinación a permanecer fieles aún en lo muy poco. En este caso incluida la comida. Ellos pidieron al príncipe Lesunucos que les permitiera no contaminarse. Que probara con ellos diez días. Y comenzaron a probar. Se dieron cuenta que su rostro era mejor. Y los dejaron continuar. Al final del tiempo de preparación. El rey Nabucodonosor se encontró con estos jóvenes. Obviamente el rey Nabucodonosor estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. El rey Nabucodonosor supo que estos muchachos estaban en una dieta especial. Sabía que estos muchachos la razón por la que no habían querido comer ni del vino. Ni tomar ni del vino ni comer la comida que él tenía. Era obviamente porque querían permanecer fieles a su Dios. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Dice Daniel 1.19. Y el rey habló con ellos. Aquí está Nabucodonosor hablando con estos cuatro muchachos. Y no fue hallado entre todos ellos. Otro como Daniela, Ananías, Misalias, Arias. Así que estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó. Los encontró. No una, ni dos, ni tres. Los encontró diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando Dios encuentra a alguna persona que está dispuesta a servirle. Dios lo capacita y le da dones y talentos que esas personas necesitan. Para brillar en el lugar donde se encuentran. Estamos hablando de la corte. Donde se encontraban los jóvenes más brillantes del planeta Tierra. Dios necesitaba mucha luz en ese lugar. Para que su luz sobresaliera sobre las demás luces. Y Dios les dio a estos cuatro muchachos luz sobresaliente. De tal manera que el rey ahora sí estaba impresionado con estos cuatro muchachos. Tanto así que los colocó dentro de sus consejeros. Bueno, este es el primer encuentro que tenemos con Abuconosor. Recordemos su trasfondo. Él sabía de la victoria misteriosa en la muerte de 185 mil asirios de un dios por allí. Sabía que el sol había vuelto en su camino. Eso lo sabía. Sabía que el rey Ezequiel había sido sanado. Y ahora ve a cuatro muchachos que están dispuestos a servir a ese dios. Y los ve que han negado comer la comida normal de todos. Han tomado una dieta vegetariana. Vamos a decirlo así. Y ahora son diez veces más inteligentes que todos los demás. Todo esto el rey Abuconosor lo ve. Después de esto el rey Abuconosor tiene un sueño. Todos conocemos el sueño del capítulo 2 del libro de Daniel. Un sueño en el que él ve una tremenda estatua gigantesca que tiene la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y ve una piedra no cortada con mano que viene y le pega los pies a la estatua. Desmenuza la estatua y conforma lo que es un gran monte. Este sueño que pendía o tendía a ser una pesadilla para el rey lo impresionó de tal manera que él despertó, yo lo imagino, sudando y simplemente impresionado por el tremendo sueño que acaba de tener. Pero no se acordaba del sueño. Dios en su misericordia, este es un plan divino, hizo que el rey se olvide. Y esta no es la primera vez que Dios interviene, Dios ha intervenido, no es la única vez que Dios interviene en la historia. Te vas a encontrar en el caso de Azuero, por ejemplo, que el señor también intervino no dejándolo dormir esa noche. La noche en la que Amán estaba planeando matarlo al día siguiente. Había construido una horca de casi 30 metros de alto para colgarlo en ese lugar. A la mañana siguiente iba a pedir su, vamos a decir, su cuerpo para colgarlo en esa horca. El rey no pudo dormir, fue la noche en la que mandó traer esos escritos de los registros del reino. Y alguien leyó la historia de cómo Mardoqueo le había salvado la vida. Y fue allí donde obviamente encontró la idea de cómo salvar a Mardoqueo. Recuerden la historia, Dios hace eso con los reyes. También le dio los sueños, obviamente, al faraón en Egipto. Dios interviene en la historia con los poderosos. Y esta es una intervención divina. El rey no con el sur tiene un sueño. Pregunto, queridos hermanos, esto que Dios hizo en el pasado, ¿lo puede hacer hoy con el presidente de Estados Unidos? ¿Lo puede hacer hoy con los reyes del planeta Tierra? ¿Lo puede hacer con los poderosos, con los magnates, con aquellos que tienen autoridad? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Ahora, yo no sé si lo va a hacer o no. Pero sí sé que Dios lo puede hacer. Recordemos que esto está en el libro de Daniel. ¿Será que Dios le va a dar a los poderosos de la Tierra advertencias? Yo creo que sí. Mi respuesta es, yo creo que sí. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando Pilato estaba a punto de mandar crucificar a Jesús. ¿Se acuerdan la historia? Vino un hombre y le contó que su mujer había tenido sueños. Y había tenido, estaba padeciendo por causa de ese hombre. No tengas nada que ver con este hombre. Porque ha estado padeciendo de sus sueños por causa de él. Dios le advierte a los poderosos de la Tierra acerca de las decisiones que van a tomar que afectan a su pueblo. Y créanme que Dios tiene cuidado de su pueblo. Tú puedes estar seguro que esto es así. El libro de Daniel es un libro escrito por el tiempo del fin. Y muchas de las cosas que estamos leyendo aquí no solamente están ahí escritas como una historia. Son una especie de advertencia. Son una especie de promesa acerca de la manera en la que Dios actúa con los gobiernos en el planeta Tierra. El rey en la mañana siguiente no se acordaba del sueño. Tanto así que mandó traer a sus magos y astrólogos de todo su reino para que le dijeran que había soñado. Recordamos la historia. Ninguno le pudo decir. Le decían que esto solamente los dioses podían conocerlo. Tanto así que el rey se enojó y mandó matarlos a todos. Fue allí donde Daniel y sus amigos enteraron que ellos también estaban dentro del grupo de los que tenían que ser muertos. Le pidieron entonces a Ariok que les diera la oportunidad. Se presentó delante al rey y le pidió un día para poder entender acerca del sueño. Esa noche Daniel y sus tres amigos se pusieron de rodillas. Y yo no me imagino, ni siquiera puedo pensar el fervor con la que Sadrach, Mesaquia y Abednego. Y en este caso también Daniel se pusieron a orar esa noche. Y con cuánto fervor le pidieron al Señor que les diese una salida. Pero llega el momento en el que tenían que irse a dormir. Cuando Daniel por fin pudo conciliar el sueño, Daniel tuvo el mismo sueño que el rey. A la mañana siguiente me imagino el gozo que el mismo Daniel sentía de saber que Dios había respondido a su oración y le había dado un sueño tan maravilloso. No podía ser otro más que el mismo sueño que el rey había tenido. Cuando Daniel se presentó delante del rey, Daniel le explicó al rey con lujo de detalles todo lo que había ocurrido. Quiero que entiendan que esta es la primera vez que el rey Nabucodonosor está en presencia de una prueba innegable del poder de Dios. Él había oído obviamente de la muerte de los 185 mil asirios, pero él no sabía exactamente qué había pasado. Solamente lo había tenido de oídas. El rey Ezequías le había negado la posibilidad de contarle exactamente lo que había ocurrido. Él había oído, había visto lo que había pasado con el sol, pero no sabía exactamente qué había ocurrido. Tal vez había sido el mismo Dios Sol el que había hecho eso. Él sabía que el rey había sido sanado, pero no podía saber si realmente la masa de hijos había tenido algo que ver. No lo sabía. Ahora, los jóvenes habían llegado a ser tan inteligentes, pero eso no es raro. Alguien puede llegar a tener mayor capacidad de inteligencia que otros. Pero ahora cuando se encuentra con Daniel y escucha todo lo que Daniel le dice con lujo de detalles. Daniel incluso le dice en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y quiero hacer énfasis aquí, querido hermano, porque todos aquellos que tienen poder y autoridad de este planeta tierra, tienen poder y autoridad porque Dios se los da. ¿Alguna vez tú te sientes tentado a decir cómo es que nosotros aquí en Estados Unidos llegamos a tener este presidente? Y la respuesta es porque Dios así lo permitió. Y alguien dirá, ¿por qué tenemos aquel rey o aquel presidente? Y la respuesta es porque Dios así lo permitió. Dios es el que quita y pone reyes. Estos reyes no llegan a ser poderosos si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque Dios está al control. Hay un plan. Y querido hermano, entendamos, hay un plan. Dios tiene un plan. Dios va a ganar. Dios va a establecer su reino. Este quien esté, pese a quien le pese, Él lo va a establecer. De eso se trata Daniel 4. Dice, y todos los que habitan, hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él ha entregado en tu mano. Es Dios el que ha entregado en la mano a estos poderosos. Es Dios el que ha puesto hombres. Tal vez estos hombres son los más bajos de la tierra. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Dice, a quien Él quiere lo da. Incluso pone al más bajo de los hombres, lo pone arriba. Nada más para demostrar que Él es el que está al poder. Y así es. El Dios del cielo te ha dado poder, fortaleza y majestad. Y todos los que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, recordemos la estatua. Tenía una cabeza de oro, unos pechos de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro. Y obviamente, esto representa, en este momento el rey está tan impresionado. El rey Nabucodonosor está tan maravillado. ¿Por qué? Porque ahí está un hombre que le está recordando con lujo de detalle lo que él soñó. Yo me puedo imaginar a Nabucodonosor emocionado, escuchando a Daniel, todo lo que Daniel le está diciendo. Y él se está acordando y dice, sí, esto es, así es, así es. Sí, yo vi una cabeza y vi unos pechos de plata y vi el vientre de bronce y vi las piernas de hierro. Sí, y era una tremenda estatua y vi esa piedra que viene y le pegó en la base. Todo eso lo vi, todo eso lo vi. El rey está emocionado, sabe que todo esto es verdad. Y de pronto esa piedra que viene y destruye, todo eso, todo eso lo recuerda. Y Daniel, ahí le explica con lujo de detalle lo que realmente quiere decir. Y le dijo, mira, en los días de estos reyes, en los días de los reinos de hierro y de barro que se encontraban en los pies, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás se corromperá. Esa es la piedra, la piedra no cortada con mano que tuviste, que vino y le pegó en la base. Es que el Dios del cielo va a establecer un reino que nunca jamás se va a corromper. Y no será dejado otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Y él permanecerá para siempre. Cuando el rey escucha esta declaración y escucha toda la interpretación, está tan impresionado, no tiene idea de replicar, no tiene idea de lo que todavía no se ha puesto a pensar lo que realmente quiere decir esta visión, o lo que representa para su futuro, o lo que representa para él como rey, o lo que representa para el reino de Babilonia. Él no se ha puesto a pensar, está tan impresionado que viene la primera declaración del rey en la historia, en el libro de Daniel. Él se pone prácticamente a rodillas, se humilla, dice la Biblia en el versículo 46. Entonces el reino de Buconosor cae sobre su rostro, y quiero que entiendas que aquí está el rey más poderoso de la tierra, está tan impresionado por lo que acaba de ocurrir, se humilla a Daniel y manda que le sacrifiquen presentes y perfumes, aunque Daniel no tiene nada que ver, todo hizo el Señor. Daniel simple y sencillamente es el instrumento que Dios está utilizando, como Dios utiliza cualquier ser humano que esté dispuesto a ser utilizado por Dios. Pero el rey les manda que le sacrifiquen presentes y perfumes, y el rey habla a Daniel y le dice, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. El resto de la historia de Buconosor, conocemos exactamente lo que pasó. Una vez que pasa la sorpresa de este gran acto que acaba de ocurrir, de este maravilloso descubrimiento que acaba de hacer Daniel, el rey Neuconosor ahora sí se pone a evaluar lo que representaba esa estatua con cabeza de oro y pechos de plata, se representaba que no iba a existir para siempre, porque tú eres esa cabeza de oro, esa cabeza de oro no va a existir para siempre, esa cabeza de oro va a tener un sucesor, y un sucesor así como la plata es inferior al oro, va a venir un reino que no es tan poderoso como tú, pero va a venir después de ti, y después viene uno, que es como el bronce, y después de eso viene un poderoso reino como el hierro, y luego va a haber una época en la que va a haber reinos divididos, y ahora el rey sí se pone a pensar con lujo o detalles, ahora sí con la calma del tiempo, se pone a evaluar lo que eso representa para su reino, y se da cuenta que su reino está limitado, que su reino va a ser destruido, que Babilonia no va a existir para siempre, y créeme que a los poderosos de la tierra no les gusta la idea de dejar de ser poderosos, a los poderosos de la tierra no les cae bien la idea de que ellos dejen de ser reyes, el poder, vamos a decir así, algunas personas les sienta y piensan que es para ellos, y que es así para siempre, el poder corrompe, y sabes que el rey no está de acuerdo, tanto así que se levanta contra la idea que el Dios del cielo le ha establecido, y qué fue lo que hace, bueno manda a construir en la llenadura una estatua, no con cabezas de oro y pechos de plata, sino una estatua toda de oro, qué está haciendo el rey, lo que está haciendo el rey es una declaración, bueno déjame decirte que la historia del reino Abucodonosor es una declaración, así como el rey hizo una declaración allí en la llenadura de Dura, Dios a través del reino Abucodonosor ha hecho una declaración, así como el reino Abucodonosor, qué fue la declaración del reino Abucodonosor, la declaración del reino Abucodonosor es, la cabeza de oro soy yo, toda la estatua es de oro, esta estatua es para siempre, esa es la declaración que él está haciendo, aun cuando el Dios del cielo le ha dicho que va a haber una cabeza de oro, unos pechos de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro, y una parte de pies entre hierro y barro, y que una piedra va a venir y la va a destruir, y que luego se va a establecer un reino que nunca se va a corromper, pero ese reino pertenece al Dios del cielo, él sabe que esa declaración está allí, él viene y quiere declarar una cosa distinta, y la declaración es, este reino va a permanecer para siempre, y entonces manda a traer a todos a la llanura de Dura, y los reúne allí en ese lugar, y les pide a todos que se pongan de rodillas delante de la imagen, al son de la música, dando a entender, todos van a respetar lo que yo estoy diciendo, porque esto va a existir para siempre, ¿Quién tiene razón? ¿El rey de la tierra o el Dios del cielo? Tú y yo sabemos de acuerdo a la historia, que siempre el Dios del cielo es el que tiene razón, así que déjame decirte querido hermano, el Dios del cielo va a establecer un reino, no importa lo que Estados Unidos diga, no importa lo que Inglaterra, o China, o Rusia, o cualquier otro diga, Dios va a establecer un reino, estos reinos no van a permanecer, pero aquí está un rey de la tierra, el más poderoso de la tierra, tratando de levantar su mirada hacia el cielo, como alguna vez lo hicieron con la torre de Babel, diciendo al Señor, nosotros vamos a hacer una, si nos vamos a escapar, nosotros nos vamos a salir con la nuestra, el rey ahora levanta una estatua, dice nos vamos a salir con la nuestra, y le manda a todos que se pongan de rodillas delante de esa imagen, y conocemos la historia de los tres hebreos, los jóvenes valientes, que han estado dispuestos a ponerse las manos de Dios, ellos saben las historias también, ellos saben la razón por la que el rey está colocando esa estatua, ellos saben cómo fue que el sueño fue interpretado, ellos saben que Dios está en este asunto, y ahora todos se van a poner de rodillas delante de la imagen, y estos jóvenes deciden no seguir el juego del rey, y el rey manda a calentar un horno, en amenaza a todos, que no se pongan de rodillas, lo voy a meter en el horno, todos recordamos la historia, estos jóvenes se niegan, finalmente el rey se da cuenta que estos jóvenes son los mismos jóvenes que él ha investigado, que son diez veces más listos que los demás, sabe que son los amigos de Daniel, muchos me preguntan, pastor, ¿dónde estaba Daniel? y la respuesta es, no sé, lo único que sé es que Daniel no estaba allí, y si no estaba allí, hay algunas razones que no voy a deliberar en esta noche, en esta tarde, en este sábado, lo cierto es que estos jóvenes, le dicen al rey, no vamos a adorar tu estatua, no tenemos que exponerte a este asunto, no nos vamos a poner delante de rodillas, delante de esa estatua, y Dios nos puede librar, y si no, ni aún así lo vamos a adorar, el rey se enoja tanto, que manda a calentar ese horno siete veces más, si se pudiera, tan caliente estaba, que los mismos soldados que fueron, arrojaron a estos jóvenes al horno, fueron consumidos, sabemos en la historia que, no solamente no se quemaron, sino que un hijo de dioses, empezó a caminar entre ellos, y ahora sí, el rey Nabucodonosor, tiene una segunda, evidencia innegable, del poder de Dios, tengo una pregunta querido hermano, es esto una profecía, y mi respuesta es sí, van a tener los reyes de la tierra, evidencias innegables del poder de Dios, y la respuesta es sí, a través de quienes, a través de todos aquellos, que estén dispuestos, a ser utilizados por el Señor, y a servirle fielmente, si esto está en el libro de Daniel, es una promesa, y es una profecía, todos aquellos, que quieran ser utilizados, pueden ser utilizados, yo no estoy diciendo, que vas a ser tú, pero estoy diciendo, que alguien va a ser utilizado, por el Señor, y los poderosos de la tierra, y los magnates del planeta tierra, así como Nabucodonosor, van a tener evidencias, innegables, del poder de Dios, cuando este hombre, vea a esos jóvenes, allí en el horno, sin ser quemados, y tú me dirás, esta es la única vez, que ocurrió, tú te recordarás, que alguna vez, el rey Nerón, también trató de quemar, al profeta Juan, o a Juan el apóstol, y meterlo en una horna, en una caldera, llena de aceite, hirviendo, y no se quemó, es por eso, que lo mandó, prisionero, allá, a la isla de Patmos, porque el Señor, no lo hizo con Pedro, cuando lo crucificaron, boca abajo, porque el Señor, no lo hizo con Pablo, cuando le cortaron la cabeza, porque lo hizo con Juan, bueno, eso está en el poder del Señor, como dijeron estos, tres muchachos, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, ni aún así lo vamos a hacer, Dios necesita personas, que estén dispuestas, a ser utilizados, no quiere decir, que Dios va a salvar a todos, Dios va a salvar, de acuerdo a su voluntad, y lo va a hacer con aquellos, que Él cree, acuérdate, Juan Bautista, le cortaron la cabeza, Esteban, fue apedreado, pero bueno, el Señor, sabe cómo pagar, a sus siervos, cuando están dispuestos, a servirle a uno, hasta la muerte, estos jóvenes, no murieron, ni es más, ni siquiera, se quemaron sus vestidos, ni siquiera, aún molían, tanto así, que el rey Nabucodonosor, mandó que salieran, de ese horno de fuego, ahora sí, los trataba con bondad, estaba tan impresionado, esto no era otra cosa, más que un poder divino, y que fue lo que dice, el versículo 28, de Daniel 3, Nabucodonosor habló, y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, mensaje a Abednego, que envió su ángel, y libró sus siervos, que esperaron en él, y el mandamiento del rey, mudaron, y entregaron sus cuerpos, antes que sirviesen, y adoróse a otro Dios, que a su Dios, y entonces, Nabucodonosor, hace la segunda declaración, la segunda declaración, en su historia, acerca del poder de Dios, reconocimiento del Dios del cielo, en Daniel 3, 29, dice, por mí pues, se pone un decreto, ahora sí, ya viene un decreto, que todo pueblo, nación, o lengua, que dijere blasfemia, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que es una blasfemia, una blasfemia, es que tú hagas algo, contra ese Dios, es curioso, que el rey Nabucodonosor, pone esa ley, para que fuera, vamos a decir así, para que fuera, traspasada, esta ley, que fue traspasada, o que fue infringida, por su nieto, Belsasar, el rey Belsasar, que era su nieto, en realidad, viene y traspasó, esta ley, que su abuelo, había colocado, su abuelo, había dicho, que cualquiera, de cualquier pueblo, nación o lengua, que dijere una blasfemia, contra ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa, sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios, que pueda librar como este, y aunque no fueron, los de Babilonia, los que, vamos a decir, enforzaron, el cumplimiento, de esta ley, si fue Dios, y fue el rey de Medo Persia, en este caso Darío, y el rey Ciro, los que enforzaron esto, el rey Belsasar, fue muerto, la noche en la que, él hizo una blasfemia, contra el Dios del cielo, pero aquí encontramos, una segunda declaración, del rey Nabucodonosor, el tiempo pasa, y el rey Nabucodonosor, siendo el rey, más poroso de la tierra, empezó a olvidársele, todo esto, que se había dicho de él, y fue allí, cuando el rey Nabucodonosor, tuvo ese, segundo sueño, que todos conocemos, un tremendo árbol, maravilloso, donde venían, todas las aves del cielo, y los animales, encontraban refugio, y era un árbol gigantesco, hasta que vio que un vigilante santo, descendía, y mandaba un edicto, sobre ese árbol, diciendo que lo iban a cortar, hasta que pasasen, siete tiempos sobre él, que solamente dejaran el cepo, y dentro de esa historia, él veía, que venían y cortaban, al árbol, y lo tumbaban al suelo, y dejaban solamente, el cepo, que se encontraba allí, en las raíces, y iban a pasar, siete tiempos sobre él, el rey, mandó otra vez, traer a sus magos, y astrólogos, y adivinos, y todos hechiceros, que le dijeran exactamente, que había soñado, todos sabemos, que no pudieron hacerlo, esto es Daniel capítulo 4, finalmente, mandó traer a Daniel, sabiendo que en Daniel, estaba el espíritu de los dioses, cuando Daniel llegó, estuvo callado, casi una hora, no sabía, qué decirlo, si sabía, qué decirle, pero no sabía, cómo decirle al rey, lo que Dios había emitido, y cuando Daniel, finalmente comenzó a hablar, fue porque el mismo rey, le dijo, no tengas miedo, dime, qué fue, lo que has visto, qué es lo que tú, has entendido, qué es lo que este Dios, te está revelando, ahora el rey, Nabucodonosor, sabe que esto es un edicto, que obviamente, viene contra él, y Daniel no se atreve a decirlo, no tengas miedo, dime, y entonces, Nabucodonosor, escucha del profeta Daniel, acerca de lo que va a ocurrir, en su vida, le dice, oh rey, Nabucodonosor, tú que, has sido obviamente, ensalzado, el sueño que, que has tenido Señor, que no sea para ti, sino que sea para todos, los que tienen, quieren mal contra ti, eso está en el versículo 19, del capítulo 4, y el árbol que viste, que crecía, y que se hacía fuerte, y que está a su altura, llegaba hasta el cielo, y su vista era por toda la tierra, cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había, mantenimiento en él, debajo del cual, moraban las bestias del campo, y en sus ramas, habitaban las aves del cielo, tú eres, oh Señor, tú eres ese rey, tú eres ese árbol, que creciste, y que te hiciste fuerte, pues ha crecido tu grandeza, y he llegado hasta el cielo, y tu señorío, hasta el cabo de la tierra, y cuanto, a lo que vio el rey, un vigilante santo, que descendía del cielo, decía, corta del árbol, destruilo, más la cepa de sus raíces, se echaría en la tierra, y con atadura de hierro, y de metal, en la hierba del campo, y se ha mojado, con el rocío del cielo, y su parte, sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre el siete tiempos, esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del altísimo, que ha venido sobre el rey, mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo, será tu morada, y con hierba del campo, te apacentarás, como a los bueyes, y con rocío del cielo, serás bañado, siete tiempos, queridos hermanos, que son siete años, hay una profecía, en Daniel, de siete años, sobre Babilonia, díganme que no, hay una profecía, en Daniel, de siete años, contra Babilonia, así que dice ahí, te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo, será tu morada, y con hierba del campo, te apacentarás, como a los bueyes, y con rocío del cielo, serás bañado, siete tiempos, siete años, pasarán sobre ti, hasta que entiendas, que es lo que tienes que entender, hasta que entiendas, que el altísimo, se enseñorea, en el reino de los hombres, y quien a quien él quiere, lo da, que ocurre al final, al final de eso, los reyes de la tierra, reconoce, en este caso, Nabucodonosor reconoce, que el Dios del cielo, es el que se enseñorea, en el reino de los hombres, cuando el Señor, cumpra su promesa, y la piedra descienda, y destruya, los pies, en parte de hierro, y en parte de barro cocido, allí, los reyes de la tierra, van a entender, que el Dios del cielo, se enseñorea, en el reino de los hombres, y quien a quien él quiere, lo da, y eso solamente, lo van a llegar a entender, de acuerdo a la profecía, de Daniel 4, al final de siete tiempos, sigo leyendo, y lo que dijeron, que dejasen en la tierra, la cepa de las raíces, del mismo árbol, significa, que de tu reino, se te quedará firme, luego que entiendas, que el señorillo, es en los cielos, por tanto rey, aprueba mi consejo, redime tus pecados, con justicia, y tus iniquidades, con misericordia, para con los pobres, que tal vez, esto sería una prolongación, de tranquilidad, bueno, finalmente, el reino de Bucodonosor, se le olvidó el asunto, tenía los jardines colgantes, tenía la gloria de Babilonia, y, llegó un momento, en el que el reino de Bucodonosor, comenzó a ensobervecerse, y un día, que andaba por ahí, su palacio, viendo las grandes cosas, no es esta la gran Babilonia, que yo edifique, para grandeza de mi poder, y, todo lo que dice la Biblia, en ese momento, escuchó una voz del cielo, dice el versículo 31, aún estando estas palabras, en la boca del rey, cuando una voz del cielo dijo, reina Bucodonosor, el reino te es quitado, y de entre los hombres, te van a echar, vas a vivir con las bestias del campo, será tu morada, y como los bueyes, te apacentarán, siete tiempos pasarán sobre ti, hasta, que reconozcas, que el altísimo, se enseñará, en el reino de los hombres, y quien a quien él quiere, lo da, en esa misma hora, se cumplió la palabra, sobre Bucodonosor, y fue echado, de entre los hombres, y se convirtió, en un animal, siete años, el rey Bucodonosor, anduvo, allí, entre las hierbas, el rocío del cielo, lo mojaba, y como un loco, anduvo, siete años, una situación, de bestialismo, en la que él, estuvo comiendo, como un animal, siete años, y como un loco, él estuvo ahí, trabajando, y quiero que entiendas, que estos siete años, no fueron de destrucción, para Babilonia, de hecho, de hecho, la misma palabra de Dios, nos dice, que en esos siete años, la gloria de Babilonia, no decreció, no se fue Babilonia, para abajo, no, al contrario, Babilonia, se fue para arriba, durante ese periodo, en el que el rey, estuvo como un loco, viviendo como un animal, dice la Biblia, comiendo hierba, como un buey, en ese tiempo, que el rey, estuvo viviendo, como un buey, Babilonia, llegó a ser, más grande, que antes, podemos decir entonces, que Babilonia, lo puede dirigir, un animal, y el reino, si Dios lo quiere, llega a hacerse, más poderoso, las naciones, de este planeta, son iguales, las naciones, que llegan a ser, poderosas, no tienen nada, que ver con los gobiernos, no tienen nada, que ver con los hombres, que están en el poder, toda la grandeza, de estas naciones, es simple y sencillamente, la bendición de Dios, Dios bendice, a los países, que llegan a ser poderosos, Estados Unidos, ha llegado a ser, la nación más poderosa, de la tierra, no por los gobiernos, ni por el tipo de personas, que están en este país, este país, ha llegado a ser, lo que es, porque Dios lo bendijo, porque Dios, así lo determinó, y parece ser, que a los gobernantes, de este país, se les está olvidando, se les está olvidando, que es Dios, el que los levantó, pero bueno, regresemos a la historia, dice Daniel 4, 34, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, esto es lo glorioso, porque este es el testimonio, del rey, más poderoso de la tierra, dando su testimonio, de cómo llegó a ser, convertido, dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido, me fue devuelto, el Dios, en cuya mano, está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, es el que da, la razón, es el que da, el entendimiento, es el que te da, la capacidad de pensar, es el que te da, la capacidad de razonar, es el Dios, que te da, el tiempo para existir, es el Dios, que te puede dar la salud, tu vida, está en su mano, tu vida, está en sus puños, a ese Dios, tú lo puedes honrar hoy, o lo puedes despreciar, o lo puedes ignorar, querido hermano, no cometas, el error de Belsasar, de adorar a otros dioses, y de atreverte, levantarte contra ese Dios, así que el sentido, le fue devuelto al Rey, y en ese momento, dice la Biblia, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué, al que vive para siempre, porque su señorío, es sempiterno, y su reino, por todas las edades, y todos los moradores, de la tierra, por nada, son contados, y el ejército, y en el ejército, del cielo, y en los habitantes, de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien, estorbe su mano, y le diga, ¿qué haces? Así que, ese mismo día, vinieron sus grandes, y buscaron al Rey, de alguna otra manera, necesitaban, algo del Rey, y le fue devuelta, su dignidad, y le fue devuelta, su gloria, y dejemos que el mismo, reino con nosotros, nos diga, exactamente lo que pasó, en Daniel 4, 36, el dijo, en el mismo tiempo, mi sentido, me fue devuelto, y la majestad, de mi reino, mi dignidad, y mi grandeza, volvieron a mí, y mis gobernadores, y mis grandes, me buscaron, y miren lo que dice la Biblia, y fui restituido, a mi reino, y mayor grandeza, me fue añadida, mayor grandeza, me fue añadida, ¿cómo llegó a ser Babilonia, sin él, peor o mejor? Y la respuesta es, Babilonia estaba mejor, sin él, que con él, queridos hermanos, no es, el trabajo, de los seres humanos, el que ha hecho, a Estados Unidos grande, de hecho, a veces los hombres, estorbamos, a Dios, pero ahora el rey, estaba convencido, y ahora viene, la tercera declaración, del rey, y esta es la declaración, de salvación, de un hombre, que fue llamado, allá en Babilonia, de la persona, más poderosa, del planeta tierra, ¿es esto, una promesa del futuro? no lo sé, Dios le ha dado, a cada ser humano, decisión, libre albedrío, Dios le ha dado, al presidente de Estados Unidos, y a los presidentes de Inglaterra, a los primeros ministros, a los dirigentes de Rusia, de China, de cualquier otra nación, de la tierra, les ha dado, libre albedrío, y créeme, que Dios les da, suficientes evidencias, a esas personas, de su poder, y de su presencia, y de su gobierno, el rey Nabucodonosor, hace una tercera declaración, y esta la declaración es, de acuerdo a Daniel 4, 37, Ahora yo, Nabucodonosor, Nabucodonosor II, ese que tuviste, en los relieves, de la arqueología, él, hace una declaración, yo, Nabucodonosor, alabo, y engrandezco, y glorifico, al rey del cielo, porque todas sus obras, son verdad, y sus caminos, juicio, y humillar puede, a los que andan con soberbia, ¿Qué quiere decir esta historia? ¿Por qué en Daniel, está la historia de Belsasar, que balasfemó, contra el Señor, trayendo los vasos, de su casa, y bebiendo vino en ellos, y ofreciéndoles a dioses, de plata, de oro, de madera, de piedra, que ni ven, ni saben, ni oyen, ¿Por qué está la historia, del rey Darío, en la Biblia? ¿Por qué están estas historias? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es, hay una advertencia, una advertencia, a todos los gobernantes, del planeta, y hay una promesa, para todos aquellos, que dirigen, el destino, de las naciones, y las civilizaciones, en el tiempo del fin, una promesa, es que el Dios del cielo, va a levantar un reino, que nunca jamás, se va a destruir, y que no hay nadie, que puede ponerse adelante, para impedirlo, esa es la advertencia, y esa es la promesa, Babilonia, a diferencia, de la Babilonia, del tiempo de, del tiempo de, Nabucodonosor, hoy, es una Babilonia, dominada totalmente, por Satanás, cuando el Apocalipsis 18, 2, se nos habla acerca, de la principal característica, de la Babilonia, se nos dice, que es una civilización, que es hecha habitación, de demonios, guarida de todo espíritu, un mundo, albergue de aves, sucias y aborrecibles, y cuando tú presentas, lo que Apocalipsis 16, te dice acerca, de la manera, en la que el planeta, está gobernado, te presenta, que los demonios, de la tierra, están trabajando, con los reyes, de la tierra, los presidentes, con los grandes gobernantes, de este mundo, dice, y salí de la boca del dragón, y la boca de la bestia, y la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, que es lo que hacen, estos espíritus inmundos, a manera de ranas, son espíritus de demonios, que están haciendo, hacen señales, para qué, para ir a los reyes, de la tierra, a los presidentes, a los gobernantes, a todos aquellos, que tienen poder, para qué, y de todo el mundo, con la idea, de congregarlos, para la batalla, de aquel gran día, del Dios Todopoderoso, estamos hablando, de la batalla, que va a ocurrir, al final de las plagas, va a haber un periodo, de tiempo, que yo te digo hermano, tal vez, tal vez, no lo sé, pero es muy curioso, que son siete años, lo que le pasó, a Nabucodonosor, pero es curioso, que al final, de ese periodo, el señor, le mostró, a ese rey, que estaba en soberbia, que él podía ser humillado, hasta lo sumo, y que no había poder, para resistirle, y Dios le va a mostrar, a todos estos reyes, que están siendo dirigidos, por demonios, que no hay poder, para resistirle, el Dios del cielo, va a establecer un reino, y Dios va a ganar, así que Daniel 4, 17, recordemos lo que dice, la razón, por la cual, está en estos, esta historia, en la biblia, la sentencia, es por decreto, de los vigilantes, del cielo, y por dicho, de los santos, la resolución, el juicio, lo ha determinado, para que conozcan, los vivientes, que el altísimo, gobierna, el reino, de los hombres, y que a quien, él quiere, lo da, y constituye, sobre él, al más bajo, de los hombres, así que, tú puedes encontrar, en Daniel 5, 21, que cuando él fue echado, dice la biblia, hasta que reconoció, que el altísimo, Dios tiene dominio, sobre el reino, de los hombres, y que pone sobre él, a quien él le place, eso está en Daniel 5, 21, en San Juan, 19, 10, el señor, le dijo lo mismo, a Pilato, cuando Pilato, le dijo, a mí no me hablas, sabes que yo, tengo poder, para crucificarte, que tengo poder, para soltarte, Jesús le dijo, no tendrías, ningún poder, sobre mí, si no te fuese dado, de arriba, por eso, el que me ha entregado, a ti, tiene mayor pecado, por eso, en Romanos 13, 1, el 7, el apóstol Pablo, nos dice, que nos debemos someter, a toda persona, que tiene autoridad, y que gobierna, porque no hay autoridad, dice él, si no viene de Dios, y las que existen, por Dios, han sido constituidas, por consiguiente, dice, el que resiste, la autoridad, al ordenado, por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto, sobre sí, recibirán, condenación, así que, el apóstol Pablo, nos pide, a ti y a mí, que no somos gobernantes, de ningún país, que no tenemos poder, sobre la tierra, que hagamos lo que podemos, para orar, por esas personas, para que Dios, les dé manifestaciones, sueños, visiones, para que Dios, de alguna otra manera, les ilumine, para tomar mejores determinaciones, tal vez, eso sea, para una mejor vida, para ti, para mí, que podemos hacer, los cristianos, por nuestros gobernantes, lo único que podemos hacer, es orar por ellos, dice 1 Timoteo 2, 1 al 3, exhorto pues, ante todos, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están, en autoridad, para que podamos vivir, una vida tranquila, y sosegada, con toda piedad, y dignidad, esto es bueno, y agradable, delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, en Tito 3, 1 dice, recuérdales, que estén sujetos, a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados, para toda buena obra, 1 Pedro, el apóstol Pedro, nos dice, capítulo 2, 3, el 14, someteos, someteos por causa del Señor, a toda institución humana, y hacia el Rey, con autoridad, a los gobernadores, como enviados, para el castigo, para los malhechores, y alabanza, para los que hacen el bien, Marcos 2, 17, el Señor Jesús, dijo algo bien, bien conocido, por todos nosotros, dada al César, lo que es del César, y a Dios, por supuesto, lo que es de Dios, y se maravillaban de él, queridos hermanos, el tiempo del fin, está acercando, Babilonia, va a ser destruido, el fuerte clamor, que tiene que ser predicado, es que Babilonia, está a punto de ser destruida, que ha caído, que es hecha habitación, de demonios, que es guarida, de todo espíritu, un mundo albergue, de toda vez sucia, aborrecible, porque todas las gentes, están viviendo, el vino de fornicación, de su furor, y los reyes de la tierra, si los presidentes, esos poderosos, han fornicado con ella, y los reyes de la tierra, se han enriquecido, en la potencia de sus deleites, pero el Señor, los va a humillar, como lo dice Daniel capítulo 4, el Señor está llamando, sueños, visiones, señales, van a tener, pruebas suficientes, van a tener, que es lo que van a hacer, le van a resistir, se le van a oponer, yo no sé, no sé exactamente, lo que va a pasar individualmente, pero sé que si una persona, como un abuconosor, abre su corazón, aun cuando está en el poder, el Señor le da, maneras para salvarlos, aun ahí donde se encuentran, y todos aquellos, que se oponen como Belsasar, van a ser destruidos, y descuartizados, porque nadie se le puede, blasfemar al Dios del cielo, y quedar en pie, Dios está llamando, a la puerta, a las naciones unidas, a los grandes de la tierra, a los reyes, diciéndoles, que hay un conflicto, en este planeta, que está a punto, de deslucidarse, va a haber un ganador, y el ganador, va a ser el Señor, Dios va a establecer, un reino, y le está invitando, a todos por igual, a aquellos, como un abuconosor, que tienen poder, y a ti y a mí, que tal vez no tenemos poder, también nos está invitando, a ser ciudadanos, de ese reino, así que vamos a orar, y vamos a ponernos, en las manos del Señor, te agradecemos, nuestro Dios, y nuestro Padre Celestial, porque a pesar, de que somos pecadores, tú nos has dado oportunidad, de formar parte, de un reino, inquebrantable, imperecedero, maravilloso, que tú vas a establecer, tú eres el Rey de Reyes, y Señor de Señores, y nosotros, tus siervos, te servimos, y solamente, te adoramos, porque tú eres el único, digno de recibir, adoración, honor, y gloria, tú eres el único, que merece, toda la autoridad, y todo el honor, y por eso Señor, te reconocemos, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, y ponemos en tus manos Señor, a los gobernantes, de este planeta, el mundo está a punto, de ser probado, esta promesa, y esta advertencia, que has dejado en Daniel, está a punto, de cumplirse, yo no sé exactamente, cómo va a terminar, la historia de este mundo, con estas personas, sé que tú vas a venir, en gloria y majestad, y sé que los reinos, van a ser destruidos, pero no sé, quién de esos gobernantes, se va a salvar, y quién se va a perder, no sé exactamente, lo que va a ocurrir con ellos, pero los pongo en tus manos, ten misericordia de ellos, así como lo has tenido nosotros, tócale Señor, alcánzales, ayúdenles a tomar decisiones correctas, que ayuden al establecimiento, de tu reino, en vez de oponerse a él, y que faciliten a tu iglesia, la proclamación del mensaje, para que muchos, puedan estar listos, para cuando tú vengas, para llevarnos a vivir contigo, nos ponemos en tus manos, al iniciar este día santo, pedimos una bendición, para todos aquellos, que nos están acompañando, a través de las transmisiones, lo pedimos en el nombre, de Cristo Jesús, el Rey del Cielo, Amén.